La salud del señor Jorge Ortiz de Pinedo, que al parecer no lo está pasando nada bien. Tengo deficiencia, me falta aire, y ese aire que me falta trae oxígeno. Me han dado tres neumonías muy fuertes, tengo que cuidarme lo más que puedo. Jorge Ortiz de Pinedo ha sido una figura importante en la industria del entretenimiento mexicano durante décadas. Habiendo trabajado como actor, productor y escritor en televisión, teatro y cine. Sin embargo, en 2010 su vida cambió cuando fue diagnosticado con cáncer de pulmón. En ese momento, se sometió a una cirugía para extirpar un lóbulo del pulmón izquierdo, y luego se sometió a un tratamiento de quimioterapia para combatirla. El actor y comediante, a pesar de la lucha contra esta terrible enfermedad, continuó trabajando en su carrera y produciendo programas de televisión y obras de teatro. Desafortunadamente, en 2016 tuvo una recaída y su salud se deterioró rápidamente. Desde entonces, ha tenido que depender de un tanque de oxígeno para poder respirar. Ahora, la familia y amigos del comediante de 74 años de edad se encuentran a la espera de un trasplante. Hace unos días, a través de medios de comunicación, se dio a conocer que el querido Jorge Ortiz de Pinedo estaba en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, en busca de que le realicen un trasplante de pulmón. Después de tener dos veces cáncer de pulmón, los suyos ya no responden lo suficiente. Por esa razón, un amigo del actor, a través de una entrevista ha confirmado todo, dando a conocer que con este trasplante, él podrá seguir viviendo y continuar con sus proyectos laborales. A través de la entrevista, esta persona comentó, mi querido amigo Jorge Ortiz está pasando por un proceso sumamente complicado. Está en Miami esperando un pulmón, porque los de él ya no le funcionan. El tiempo es vital para que recupere su salud. Él sufre de esta enfermedad en el pulmón, y con el tiempo se ha ido agravando. Justo a finales del año pasado le empezó a costar más trabajo respirar, y aunque está conectado al concentrador de oxígeno, este ya no le es suficiente. Esta persona dio a conocer que estaba a su máxima capacidad en 5 litros por segundo. Pero que su oxigenación seguía muy baja. Los médicos le dieron a conocer que era el momento para empezar a moverse y buscar un pulmón. En la entrevista él mismo comentó, antes de irse a Miami cambió su ciudad de residencia a Acapulco, para poder estar a nivel del mar y tener menos contratiempos al respirar. Aunado también tiene presión alta y diabetes, así que le convenía estar ahí. El actor lleva unas semanas ya por Miami, y está en el proceso de encontrar el trasplante, y llevar a cabo los estudios que se necesite, eso puede suceder en cualquier momento, obviamente conseguir un pulmón no es nada fácil. Jorge Ortiz de Pinedo se encuentra en una lista de espera. No obstante, le tienen que hacer estudios para ver cuáles podrían ser compatibles con su cuerpo y su vida. Muy aparte de todo, el estado de ánimo de Jorge Ortiz de Pinedo, se mantiene alegre y esperanzado a que pronto pueda ocurrir la operación médica, que le confiera una mejor calidad de vida. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.